Hemos hecho mucho camino, mucho camino, tantos años atrás, y yo piso que predesté, si era eso que lo escriba. ¡Y un periódico! ¡Pero estamos arriba! ¡Eso! ¡Pero estamos bailando con tu sarre, que es un disco de enamoración! ¡Pero estamos allá! ¡Pero estamos allá de mis niños! ¡Pero estamos en paz! ¡Pero estamos en paz! ¡Pero estamos en paz! ¡Por eso vamos lo mejor! ¡Oye aquí! Quiero ver las palas ¡Suele mucho! ¡Sí, querían ver las palas! 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 ¡Viva con! ¡Sí! ¡No quieres ser todo peco! ¡Viva con! ¡Sí! ¡Viva con! Quiero sentir en tu cuerpo la canción de tus pies Quiero ver las palas, de tus pies ¡Viva con! ¡Vamos! 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 En este ritmo muévete, ahí vamos a bailar Ahí con la cintura, con los pies, ahí vamos a gozar ¡Voy bailando en cámara! En algún lugar, tiempo y espacio, escucharás esta canción Desde un tiempo he estado amarte sin que lo seca Mi mente ya no piensa si mueres en ti Un demostrío, mundos diferentes Trata en comparte, en herida y en fin Un vamos almas, como las nuestras, en un amor Es quererte un día, la duda te llena, se acerque al sol Las líneas que hay en mi mente, te hacen soñar Que te tengo feliz, que te enamorás Y no estás, no estás ¡Te llamo más! ¡Baila! ¡Gaza! ¡Gamba! ¡Gamba! ¡Gamborale! ¡Moremos! ¡Ardiente! ¡Sí, señor!